Alfredo, bienvenido, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un abrazo para usted y para la audiencia. Bien, del mismo modo, ¿cómo va todo, Alfredo? Trabajando desde el día 26, lo tomamos como si fuera el año 2017, porque empezamos a entrenar desde ese día a las 16 horas, que fue cuando llegó el cuerpo técnico, y bueno, la verdad que los muchachos y los dirigentes, los hinchas, los que están más allegados, no han tenido tregua, es intenso el trabajo del cuerpo técnico, y bueno, estamos muy contentos por este año que se nos viene, que en 20 días estamos jugando, y bueno, tratando de dar lo mejor en la Libertadores y en el campeonato do arranque del 2017. 15 días de Barragán, ¿qué le parece al técnico colombiano? Le puedo decir, de 20 litros de agua que tomaba el equipo, pasó a 50, y de estar todos muy cansados pero contentos, en esta semana están en un doble horario, de decirme el kinesiólogo, es impresionante lo que estoy viendo, de decirme los jugadores que han jugado en selección, decirme, Alfredo, estamos entrenando a nivel de selección, todos los jugadores que estuvo en selección, estamos entrenando a nivel de selección, la verdad que el Equipier, lo tenía 25 años en el club, nunca vio la primera vez, o sea, que vio un trabajo impresionante, o sea, lo que están mirando ahí, la verdad que es impresionante el trabajo, es impresionante la seriedad, bueno, como debe ser en una institución, si queremos llegar a logros. Claro. Bueno, Alfredo, a ver, ¿se llega para el debut en el Torócoli por Copa Libertadores? Ese es el tema de las reuniones de todos los días, de hace un mes, vino gente que nos hicieron las mediciones, ayer vino una persona importante acá del país, en el tema de iluminación, logró con una empresa importante acá del país, tienen las lámparas, ayer fueron, hoy vienen a la mañana de vuelta, para ver el trabajo que hay, nosotros, el trocoli, o sea, el 31, el 20 y poquito va a estar todo iluminado. Así que se llega. Y nosotros estamos haciendo todo el piso hoy, me gustaría que, no sacarle una foto y mandárselas, sino que vengan y vean el piso, lo que logró la persona que fue contratada a mitad de campeonato, y hoy estamos con, creemos que tenemos uno de los mejores pisos que hay ahora acá en el fútbol uruguayo. Hoy, la verdad, por el cuidado, en esta semana ya no le entraron, le están haciendo todos los retoques, todo lo que ven, o sea, la verdad que estamos muy contentos con Duarte, por el trabajo que nos hizo, y o sea, no solo en el trocoli, sino en el complejo de Acuna, que ya le echó mano a una de las canchas, va a ser dos más, y bueno, vamos de a poco, pero vamos de a poco, pero quedando muy bien en la institución, el trabajo que está dando esta empresa es muy bueno. Bueno, Alfredo, a ver, ya se tiene Genones, ya se tiene el Japo, ya se tiene también a Dufar. ¿Se está negociando por un 9 español? Eso, estamos esperando las confirmaciones. Nosotros, le tengo que ser sincero, hay varios, estarían llegando no menos de tres jugadores, en esta semana tienen que cerrarse, lo que pasa es que están con temas con los presidentes de los clubes donde están, y por, o sea, los acuerdos con Cerro estarían, lo que pasa es que hay dos jugadores que están con contrato, en la institución donde están, lo mismo que le pasó al Japo, que el Japo Rodríguez pudo ir, y rescindir, y venir a jugar a Cerro, lo mismo están pasando con los demás. Estamos hablando de uruguayos en el exterior. Sí, uruguayos y extranjeros. Uruguayos y extranjeros, en Argentina en este caso, para venirse para Cerro. Sí. Después habría algún jugador de acá, a nivel local también, que está hablando con la parte de la comisión de deporte que tenemos, que también, si logran arrimarlos, hoy también tenemos a la tarde una reunión también con un jugador, también que quedó libre, en este momento acá, en el fútbol uruguayo, que también el representante vendría a hablar por él, y que tiene ganas de venir a jugar a Cerro. Entonces, tenemos, este, varios, o sea, tenemos que, estamos hablando, por decirle, con, con dos volantes, vamos a traer uno, o sea, tenemos plan A y plan B, para traer, o sea, no, o sea, le digo, como puede ser un central también, o un lateral, tenemos que ir viendo donde nos está faltando, no es, no es que nos esté faltando, donde mañana, por casualidad, le pasa algo, algún, algún, en, en un puesto, tener otro que no lo tengamos, ¿no? Claro, claro. ¿Es un nueve con el que se juntan hoy, o el representante que se juntan hoy? Posiblemente, sí, el que nos vamos a juntar hoy es un nueve, sí. Es un nueve. Un nueve. ¿Es extranjero? No. No es extranjero. No es extranjero. Bien. A ver, ¿se va Lucas Hernández a Peñarol? Eso le pregunto también, porque acá no hemos recibido ninguna llamada, yo, por eso, estamos tranquilos con Lucas, que, o sea, para el técnico, y para nosotros, que se fuera Lucas Hernández, sería una complicación, porque, o sea, viene con un trabajo intenso, viene jugando muy bien, viene jugando muy bien, y el técnico cuenta con él, y no tenemos, o sea, es complicado, ese puesto veo que es complicado. Sí, sí, a ver, lateral izquierdo no abundan, ¿no? Por eso, a nosotros, la verdad que, preferir, lo mismo que Santana, bueno, Santana no vamos a poder contar con él, pero veo que está, ya sabíamos, y bueno, y él tiene el sudamericano, bueno, y tenemos que, nada, esperarlo cuando llegue, y para el campeonato uruguayo, ahora, en Libertadores no podemos contar con Santana, Claro, nadie de Peñarol lo llamó a usted, por Lucas, ni tampoco los empresarios, que tengo entendido, ese grupo casal, que representa a Lucas Hernández, les dijo de la posibilidad. A nosotros, a Cerro, a mí, en lo personal, nadie nos informó, que iba a ir para ningún lado, nadie nos informó, que iba a ir para ningún lado, yo siempre digo, que, si, si hubiese habido algo, enseguida yo, creo que, que hubiesen llamado, de Peñarol, o algo, que iban a tener interés por él, pero, en este momento, hasta el día de hoy, no han llamado nada, sabemos también que, faltan dos días para arrancar un campeonato, y, y, y se va el jugador, ha pasado toda la vida, ¿no? Sí, a ver, eh, 100% de Cerro, y me imagino que a la hora de, de buscar una salida, estamos hablando del capitán, ¿no? Sí. No es sencillo, a la hora de, de, de tener que buscar un dinero, y arreglar con Cerro. Ah, no, 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 no es sencillo, ¿no? No, no, pero, nosotros sabemos perfectamente, sabemos perfectamente, que si se va el jugador, este, Cerro, Cerro tiene crédito, ¿entiendes? Cerro tiene crédito, o sea, en el momento, dice el jugador, yo siempre tenía entendido que, que, lo mismo que lo han pedido a Santana, el campeonato anterior, y, bueno, el, 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 representa, lo quiere sacar directamente al exterior, no quería que pasara por los equipos grandes del fútbol uruguayo, eso, lo tengo entendido, y, y por eso, pues que se, o sea, ya no se ha ido, no se ha ido a los grandes porque, este, igual me parece que es otra situación, ¿no Alfredo? En el caso de Santana, Selección, Selección Sub-20, si se iba, por ejemplo, Nacional, quizás no jugaba todos los partidos, en este, ese, era una situación diferente, en el caso de Luca, me parece, a unos añitos más, Sí, pero está, pero, mire que no, no, nunca se sabe, nunca se sabe, yo no, no, no le puedo decir, este, a mí en lo personal, nadie me ha llamado, no, no han dicho nada, si no, me dicen, tengo que, avísame, si se va a ir, me van a avisar el día antes, o, este, se va, se va a deser, claro, nos van a avisar, hasta nosotros no han llamado, ni que tienen interés, el tipo que tenga interés por él, ni, 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 ni la gente que lo represente. Claro, bueno, así que hay que esperar, por el lado de Peñarol se habla mucho, y la verdad, la intención de Peñarol es cerrarlo sobre el fin de semana. Bueno, la, la, la verdad que me, yo, les soy sincero, lo que he escuchado, lo que han escuchado compañeros de directiva, la hinchada, la gente de Cerro, todo, como que, o sea, la prensa está dando, se ve que tiene mejor información que nosotros, pero está, por eso le digo, esto, esto, esto es fútbol, esto, eh, es lo mismo que siempre se le dice a algún jugador, hasta que no firme, no, no, o sea, no está nada, o sea, pero, es lo, es lo mismo al revés, te vas y te vas, y vas y firmás, por eso, hay veces que algún chico está esperando por el pase, por el pase, que le dicen que va, que no viene, que hasta que no firme, no, no hay nada real, y bueno, y esto también es lo mismo, si dan el ok, o sea, si nos van a decir, esto, eh, o sea, se va con, o sea, con estas condiciones, tampoco no, no es que, chao, hasta mañana, no, no, no vamos la mano y nos vamos, o sea, la empresa, en ese, en ese respeto, trabaja muy bien, y, bueno, sale con estas condiciones, con esto, con esto, a Cerro le queda esto, y, y de futuro le queda esto, siempre, lo que tenemos con la empresa, que siempre, donde va, siendo el jugador, este Cerro no queda, no queda sin, sin porcentaje, y ni nada, entonces, siempre, también para la institución, que, que, tenemos que vender, o sea, los jugadores se tienen que ir, por, por, por el bien de ellos, lo económico, y la familia, y bueno, y todo trabaja, todo el mundo quiere, quiere mejorar, y bueno, están todos sus derechos, todos los jugadores, del fútbol uruguayo, ¿no? Está muy bien, Alfredo, un gran abrazo, vamos a seguir muy de cerca, toda la movida, que se está generando, por ejemplo, en esta jornada, y algunas concreciones, que se pueden llegar a dar, en estas horas también, pensando en el Cerro 2017, un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Alfredo Cabo de Viveri, con nosotros, presidente de Cerro.